Bueno, bueno, muy buenos días, Ileana, bienvenida. Yo ya, digamos que soy Marco Turra, ya yo empecé con el PowerPoint un poco de por qué necesitamos usar el TUMi, y luego cuando llegará el compañero Eddie, también va a hablar un poco de Ayotzinapa para darle la introducción, dado que hoy es el día de Ayotzinapa, entonces entramos directamente en el punto de la moneda TUMi, del mercado alternativo y economía solidaria. Y para empezar y contextualizar el por qué aceptar TUMi, empezamos con estas frases famosas, está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si lo entendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Justo, a ver, ya llegó. Henry Ford, entonces ya esto tiene historia como frase. Y esta del siglo XIX, Permítame hacer el controlar el dinero de la nación, y no me importará quien escriba las leyes. Esto creo que es más fuerte todavía, porque nos hace entender como que las leyes se condaña al control del dinero. Así que lo que nos permiten hacer es votar, escoger nuestros políticos, pero al final lo que contiene el control del dinero, logran tener más control de la ley. Y dicho por un banquero. Y así que esto es parte de lo que dijo Michael Mix, si no eres prevenido a los medios de comunicación, os harán amar a los opresores y odiar a los oprimidos. Pero el contrario de lo que es, amar a los opresores y odiar a los oprimidos. Y como última, el peligro no viene de lo que usted no sabe, sino por lo que creemos que es verdad, y sin embargo no lo es. Y esta es, hace algunos meses que encontré esta, sí creo que es la más importante. Porque no es el desconocimiento el problema, es pensar de saber algunas cosas que no son ciertas. Y entre las cosas que no son ciertas, la más grande, son estas. El cacao era el dinero de los mayas, no la moneda. Que puede parecer lo mismo, pero no, no es lo mismo. Porque trueque y dinero no son contrario, sino casi sinónimo. De hecho, esta es la imagen que siempre nos confunde. Concéntras en la parte central. Trueque y abajo cacao como moneda. ¿Cómo se las dos cosas fueron en composición? O paga con moneda o hace trueque. Cuando, si pueden ver, por ejemplo la foto, están intercambiando semilla de maíz. Así que el maíz pudiera haber sido dinero. O cuando uno intercambia semilla de cacao, está haciendo un trueque o está comprando con dinero. Así que es importante enterarse que trueque y dinero son sinónimos. O sea, intercambio. Tú me das un producto y yo te doy otro. Que este producto, que sea en moneda, en billete, en otro objeto, siempre un intercambio es. Así que no hay que dividir las cosas entre trueque y dinero. Y que hay que dividirla entre dinero y moneda. Porque el dinero sí se puede comer, como es el cacao. Así que estas frases que siempre circulan, también es muy engañosas. Nos hacen creer que solo la moneda es dinero. Y no es así. Ahora, en este siglo XXI, estamos en una dictadura de la moneda sobre la forma de dinero. Pero es la moneda que no se puede comer. Y esto se hace reflexionar. Hay que reflexionar qué es el dinero y a qué sirve. Por eso, para dividir los dos conceptos de dinero y moneda. Porque el dinero, o objeto preferencial en los trueques, se introducen como mediador para facilitar el intercambio de mercancía. O sea, el dinero es un facilitador del trueque. El dinero no es más que un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de intercambio. Y tiene sus funciones como un medida de valor, medio de intercambio, medio de pago y forma de depósito. ¿Tiene algo de mal? No. El dinero, por eso yo de alguna forma estamos defendiendo, propio con el Tuming, que es una moneda, y la gente piensa, pero van a replicar el mismo problema. No. No. ¿Por qué el dinero? No, no es mal en sí. Y así que en lugar de hablar de la evolución de la moneda, hay que hablar de la evolución del trueque. De trueque directo o natural, se pasa al multitrueque. O sea, si yo quiero esto libro, el libro del Tuming, pero si la gente que vende el libro del Tuming no aceptan las fotos, las fotos de Antun que hago, no puedo hacer el trueque directo. Consigo al Señor, que tiene el azúcar, que los dueños del Tuming van a aceptar, los dueños del libro. Así que yo hago intercambio mis fotos con la azúcar del Señor, y luego intercambio la azúcar a los dueños del libro. Y estoy haciendo un multitrueque para conseguir esto. Como ves, es un poco complicado, y entonces se crea el trueque con dinero-mercancía. Así que no es ningún problema que el dinero sea mercancía, porque siempre lo ha sido. Y el dinero-mercancía es aquella clase de dinero cuyo valor fundamental proviene del bien del cual se compone. El dinero-mercancía consiste en bienes y objetos que tienen valor por sí mismos, además del valor de cambio, a ser utilizado como moneda. Ejemplos de bienes que han sido utilizados como medio de intercambio han sido oro, plata, cobre, pimienta, sal, piedra preciosa, cinturón, concha, algo, cigarrillo. Estos son todos ejemplos de dinero. O sea, de un acuerdo de usar algo como medio de intercambio. Y no solamente se usan como medio de intercambio, sino estos artículos eran en ocasiones utilizados como medida en relación de otros. O sea, muchas veces cuando queremos hacer un trueque, no siempre, pero uno quiere saber cuánto vale el otro producto, para saber si el tuyo vale 100, yo te doy dos que valen 50. No siempre, porque a veces uno puede intercambiarlo, pero muchas veces necesitamos la unidad de valor, necesitamos el dinero para hacer el trueque. Porque si yo sé que tu sombrero vale 100 pesos, yo te entrego algo que equivalga a 100 pesos, pero sin pesos. Y así que a veces podían usar, ok, el libro vale medio kilo de sal. Ah, ok, si tu libro vale medio kilo de sal, yo te entrego un costal de maíz, para el equivalente de medio kilo de sal. Entonces, dinero no es mal en sí. Dinero no es mal en sí, es el monopolio de las monedas. ¿Por qué nos engañan? Haciéndonos creer esto, que da el trueque, sin explicar entre trueque, directo de trueque y multitrueque, porque hay diferencia entre dos trueques. Se pasa al pago en metales preciosos, a la moneda metálica acuñada, a robo de la moneda fraccionaria. Digo robo, ¿por qué? Se dice que esta moneda donde está escrito vale 10 gramos de oro, adentro lleva 1, 2, 3 gramos de oro, y se permite que sea legal. Se llama moneda fraccionaria. Y de ahí el señoracho, los dueños que dicen, equivale a 10 gramos de oro, está escrito vale 10 gramos de oro, pero dentro de oro hay muy poco. Y entonces la ganancia, ¿de quién la hace? Señoracho, señor. Luego se pasa al papel moneda respaldado en oro, o sea, estaba escrito, pagaré a vista al portador, o sea, al principio los billetes permitían que los bancos tenían, necesitaban oro para hacer circular su billete. Y que si la gente no aceptaba el billete, podía ir a cambiarlo en oro. Ahora ya no está escrito aceptable a la vista al portador, está sin respaldo. Y de un dinero fiduciario, así se llama, se pasa a un dinero fiduciario electrónico. Los dos sin respaldo. Los números, los pesos de ahora, aquí no está escrito pagaré a la vista al portador. Es un normal papelito. Esta es la gran diferencia. Entonces esto digo que no es así. Entonces hay que ver la evolución del trueque con dinero. Hay que, trueque con varios dineros mercancía, luego se pasa a un único trueque, al único dinero mercancía, el oro. Luego trueque con papel moneda respaldado en oro. Trueque con dinero fiduciario. Hay que lograr poner la palabra trueque con dinero. Para salir de esta equivocación que trueque y dinero son contrario, son sinónimos. Este es un concepto clave. Trueque con papel del Estado, trueque con papel rentado al Estado. ¿Por qué el Banco de México, que es una sociedad anónima, lo está rentando al gobierno mexicano? ¿Por qué los pesos de metal son de los mexicanos? Si se enteran, está escrito Estados Unidos Mexicano aquí. Y aquí está escrito Banco de México. ¿Por qué? ¿Por qué no está escrito Estados Unidos Mexicano acá? Diferente dueños. Esto es de los mexicanos, esto es de los dueños de la sociedad anónima Banco de México. Lo mismo pasa con el euro. El euro de metal está escrito Italia, España, Francia. Y el euro de papel está escrito BCE, que es un banco privado. El Banco Central Europeo es un banco privado. Dueño de los otros bancos privados italianos, franceses. Es un negocio increíble de hacer dinero y venderlo al valor nominal. Y así que esperamos que con el trueque de dinero regresamos a un trueque de monedas sociales. Porque si necesitamos el dinero, la moneda, porque es complicado llevar todos los productos. Así que urge salir de la dictadura de las monedas nacionales, las peor de toda la forma de dinero, porque son las más caras, debido al interés descompuesto. Se devalúan con la invención de la inflación y del cambio con otras monedas. Fácilmente la pueden robar porque no se reconocen entre ellas. Y legalmente también te la roba el Estado con los impuestos, que luego van a los bancos. Hay que enterarse que muchos de los impuestos que pagamos, la gran mayoría, van a los bancos, por el hecho que el banco ha prestado el dinero al gobierno. Hay que entender que cuando nosotros pedimos un préstamo en un banco comercial, tenemos que devolverlo más intereses. Lo mismo pasa, hay los dos gobiernos que toman el préstamo a los bancos centrales. Todos los pesos que circulan son deuda. Por eso están súper endeudados, no como Italia o no como Estados Unidos, que tiene la deuda más grande. Así que, sintetizando, estamos al final. Es el interés, o sea, el precio, la diferencia entre las monedas nacionales y sociales. Porque muchos dirán, ¿y entonces qué diferencia hay entre estos y esta? Porque también el TUMIN es privado. Los dueños están en Espinal, Veracruz. Solo que la diferencia es el precio. Y esto es una enorme diferencia, porque si una silla costa 10 pesos, o la misma silla costa 1.000 pesos, es una diferencia que puede cambiar las cosas. Entonces, ¿por qué seguimos comprando o rentando estos cuando podemos hacerlo gratuitamente con esto? Porque el interés, o sea, el precio, tiene tres desconocidos efectos que Bernard Lieter resume muy bien sobre la característica aparentemente buena de nuestro sistema monetario dominante. Porque el interés es, yo estudié contadoría, es aparentemente bueno en el sistema, en el sistema, sí, es normal que exista. Mira qué efecto tiene el interés. Anima la competencia sistemática entre los participantes del sistema. Porque pongamos que son 100. Yo le presto 100 pesos a todos, necesito 10.000 pesos. Y luego le cobro 10% a cada uno de ustedes, entonces 10.000 pesos. 10% se vuelven 11.000. Pero el 1.000 pesos extra no existe y ustedes tienen que competir entre ustedes para lograr el interés. Por eso es una sistemática competencia. No solamente requiere de una continua necesidad de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto, termino, el Producto Interno Bruto, continua necesidad económica. O sea, tiene que crecer, hay que continuamente crecer y concentra la riqueza logrando transferir el dinero desde una gran mayoría a una pequeña minoría. Porque lo que pueden prestar dinero que pide un interés más alto son los que lo tiene la minoría. Y los que tienen que tomarlo prestado son los que no lo tienen y tienen que pagar más. Entonces, sencillamente, con el pasar del tiempo hace que la minoría robe legalmente a la gran mayoría. Entonces, estos tres efectos no son del sistema económico capitalista. Porque estos tres efectos pueden acontecer en un modelo económico socialista, comunista. Hay que entender esto, que es también un punto clave. No es el capitalismo el principal problema. Es el interés, el precio del dinero. Porque estos intereses funcionan en los países socialistas, en China, en Venezuela. Venezuela, donde el Banco Central de Venezuela es privado. Así que si no se cumple, no es una completa... Así que si no logramos analizar... Y esto es la diferencia del precio. Mira, el interés es... Son tres gráficos. Uno, el interés sencillo, el verde. El azul es el interés compuesto. El rojo, el interés que se capitaliza más veces en un año. O sea, que cada tres meses hay más capitalización. Entonces, ve como al principio crecen igualito y luego... ¡Fua! Y ahora estamos exactamente en el... ¡Fua! Estamos donde el dinero está costando muchísimo y es normal que todos los países estén en crisis. Es una condición matemática. Matemática que Europa está en crisis, que Estados Unidos está en crisis, que México está en crisis. Si tú le subes el precio del dinero, es normal que cualquier país vaya en crisis. Por eso, durante la Guerra Fría, Europa creció mucho porque el precio del dinero era bajo. terminada la Guerra Fría, le subieron el precio y entraron en crisis. Y entonces, es el precio de la moneda estar muy mal, no el dinero en general. La lucha por la propiedad de los medios de producción se vuelve así de secundaria importancia fronte a la prioridad de un justo medio de intercambio. Así que hay que por un momento parar toda la ideología y resolver el medio de intercambio para que el objeto que usamos no sea el problema, no haya efectos, los tres efectos. Así que es, también por mucho es difícil aceptar su ideología política y religiosa chance no le van a permitir esta la llamo hipótesis turística. ¿Y qué esperamos en crear y aceptar y utilizar otro dinero que sea mucho más barato y hasta gratuito como el TUMIN? Bienvenidos al TUMIN. Aquí mi introducción para que se entienda el por qué hay que usar una otra moneda. El TUMIN es un ejemplo, vieron que hay otras monedas pero hay que entender que no es lo mismo porque muchos dicen es el mismo problema, pasamos de un dueño a otro dueño, sí, pero pasamos de un dueño que nos renta muy caro el dinero a uno que nos lo presta gratuitamente. Esa es la enorme diferencia. ¿Eh? ¿Cómo es su ganancia? ¿Debe vender su mercancía? ¿Eh? La ganancia es comunitaria porque allá en Veracruz se dieron cuenta que las tiendas estaban llenas de productos. Uno tenía verdura, uno tenía carne, uno tenía queso. ¿Cómo es posible que estamos llenos de productos si no logramos? Faltaba el medio de intercambio. Entonces, 80 personas en 2010 se unieron e imprimieron estos papelitos para bajarle el precio en pesos y hacer esto. La ganancia de los del Tuming no está en la ganancia comunitaria. Así de simple y sencillo. Aquí hay un libro que lo es... La pregunta es muy indicada y muy apropria porque la gente estamos acostumbrados a no pensar que la gente pueda ver un fin. ¿Por qué también entramos en causa efectos? porque todos los buenos que hacimos va a regresar. Y es que además no podemos... Ah, vean, ahora... Así le hago. Y es que además no podemos imaginar que algo es sin interés. Como... Este sistema nos malacostumbra que siempre es como decir como qué es lo que está detrás, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, no, no. Pero estoy diciendo que hay como esta idea luego, ¿no? De decir pero ¿y luego qué? ¿no? Como que qué hay más allá, pues? Y suena como bastante sencillo como decir ah, bueno, nada más me dan el TUMIN y ya, ¿no? No esperan nada de mí. Y creo que precisamente la magia del TUMIN la magia del TUMIN es esa, ¿no? Que es simplemente que entre nosotros estemos de acuerdo en usar el TUMIN y que el dinero que nosotros usamos que en este caso es el TUMIN no se vaya fuera de nuestra entidad o de nuestro grupo de lo que estamos acá sino que se quede acá, ¿no? Porque la ganancia siempre se la está llevando a alguien. ¿Cómo adquiero yo si no adquiero mil pesos de TUMIN? No, este, al inscribirse a usted es gratis y se le van a dar 500 TUMIN gratis. Lo único que necesita es saber algo útil hacia su comunidad o producir un bien o un servicio, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo, somos parte de una cooperativa y hacemos chocolate. Entonces nos inscribimos al TUMIN como cooperativa de chocolate nos dan 500 TUMIN y con esos 500 TUMIN nosotros podemos empezar a intercambiar con los demás y usted puede venir con nosotros y comprar nuestro chocolate en TUMIN también. Las compañeras hacen jabones, por ejemplo. Pues yo con esos 500 ya puedo ir a comprarles jabones a ellas. En vez de irme al Walmart a comprar jabones ella hace bolsas. En vez de ir al Walmart a comprar jabones pues voy y les compro a la compañera. En vez de que vayan a comprar chocolate a mayor domo vienen y nos cartan a nosotros. Entonces es una manera de tener una economía local. ¿En Oaxaca ya se hace el 90? Sí, ahorita en Oaxaca somos 98. 94. 94 socios entre dentistas, nutriólogos que hacen sandalias, bolsas, chocolate, miel, mezcal, pedagugas, temazcales. Bueno, aquí están los compañeros que también pueden decir como la experiencia. Entonces la idea del TUMIN es hacer crecer la red para que mucha más gente interesada pues quiera entrarle, ¿no? Porque parte de la idea del TUMIN es que no nos queremos nada más los mismos porque si no nos encerramos entre nosotros porque puede llegar un punto en el que ya nos compramos todo entre nosotros. ¿Por qué tú me dices al principio al principio de que los pacientes perdieron dinero que damos un producto por un cliente solo entre los mexicanos funcionan estos papelitos? Por eso la diferencia es el precio en los dos papelitos. Esto tiene un interés descompuesto cada vez más caro vieron el gráfico y esto está distribuido gratuitamente porque es un medio de intercambio, no es tú produces algo, tú produces algo, tú produces algo, no podemos hacer el trueque directo o el multitrueque y nos damos esto que equivale para que sea un testimonio de la venta o de la compra que ha pasado. Y también otra cosa, bueno, dos cosas, una es que el TUMI no es simplemente una moneda compleja, alternativa o un papelito, sino que hay una idea muy de fondo del TUMI que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Entonces, la idea del TUMI es que quienes lo aceptan entran como en ese acuerdo de solidaridad con todos. Entonces, es el compañero, la compañera, el productor el que le da el valor al TUMI, no es en sí mismo el TUMI que vale 10 o que vale 20, sino somos nosotros quienes decimos lo que vale. Y la otra, entre productores, por eso, la diferencia de esta moneda es que ahí es donde está como la magia del TUMI que yo le digo. Quien entre al TUMI tiene que saber hacer algo útil para su comunidad o producir algo útil para su comunidad. Porque en el peso, pues cualquiera puede tener pesos, pero nadie a veces hace algo útil por su comunidad. Entonces, el TUMI te compromete. También hay un compromiso de que yo al aceptar TUMI, mi chocolate o lo que yo haga va a estar al servicio de la comunidad y de quien quiera. Porque si no, nada más nos volvemos como consumidores de tener TUMI y ir a comprar, pero no hacemos algo. Entonces, es un poco eso. Bueno, yo como entiendo un poco esto es que es difícil entenderlo cuando se habla, por ejemplo, entender, cuando hablamos de la propiedad, el papelito de TUMI, entender la cuestión, hablando de propiedad, creo que es un poco difícil. Yo como lo entiendo es que el TUMI es una herramienta que no pertenece a nadie, realmente es una herramienta colectiva que a uno le entregan en el momento en el que se incorpora esta red. Y la idea es crear un espacio en nuestra actividad económica, o sea, nuestra actividad económica que está mediada por el billete, por la moneda nacional, pues la lógica es la máxima ganancia. O sea, yo creo que si tengo 50 pesos yo trato de tener 60, 70, lo más que pueda individualmente. Mi lógica con el dinero es obtener la máxima ganancia de ese dinero. Esa es la lógica del dinero. Lo que yo entiendo que se propone con el túnel es nuestra actividad económica diaria separar una parte, un porcentaje de esa actividad para la economía social. No voy a generar la máxima ganancia con esa parte de la actividad económica, que puede ser 10, 20 por ciento a lo que yo me comprometa en la actividad económica. No va a ser para tener la máxima ganancia sino para redistribuir económicamente entre todos los que participamos en esto, las ganancias. La idea es que no hay que no hay lo que pasa es que un ciudadano común y corriente que no tiene no produce nada no produce nada no puede entrar a esa a esa a esa a esa económica. No es obtener la mercancía para obtener la ganancia es participar con tu actividad económica. Ese es el secreto. Yo tengo que invertir mi actividad económica para para obtener todos no es posible. Si es posible sería un reducido al inicio que no sea así. Sí, y también los compas de Veracruz tienen una frase que dice que el tubing es para todos pero no todos somos para el tubing. Y la otra es que hay que romper con esa idea de que no sabemos hacer nada porque también se nos crea esta idea de que no sabemos hacer nada y cuando decimos gente común y corriente es como si separáramos entre gente bien y gente que es común y corriente y pues más bien es como revalorar nuestros conocimientos. Un campesino que sabe hacer sabe hacer un montón de cosas. Sabe limpiar sabe sembrar sabe saber cuándo va a llover y eso lo puede poner a disposición de la comunidad. Las señoras saben cocinar saben hacer tamales entonces tú te puedes inscribir a Tumi diciendo yo sé hacer tamales y eso ya es parte de ser de Tumi o yo sé contar cuentos o yo sé no sé lo que sea entonces también es como revalorar nuestros conocimientos y no solamente es una red de profesionistas ni nada cualquiera le puede entrar al Tumi de hecho en Teotitlán pues hay compañeras que hacen comida en Guayapan hay una compañera que hace tejaje y está en la red del Tumi entonces pues sí el Tumi puede ser para todos por ahí la compañía porque nadie nace en Parato los discípulos de Litán así que desde niño hay que saber aprender a hacer algo por las comunidades por eso no es suficiente ir a la escuela porque ahí aprendemos más a trabajar a favor del sistema entonces cada uno y esto es propio un estímulo tú que puedes hacer a las comunidades nada pero hay talleres hay curso hay manera para aprender a hacer algo por eso cuando dicen que no hay trabajo es una enorme mentira lo que está faltando es la retribución en pesos de los trabajos porque promoción ayudar a la gente muchísimas cosas hay que hacer por la comunidad entonces por eso el Tumi es un estímulo a empezar a hacer algo y si uno no tiene licencia pero empieza a hacer un producto y luego lo vende en Tumi ya así que esto es un estímulo claro es muy difícil ¿Cuánto tiempo tiene que inicio este? 5 años por ahí estaba la compañera y luego el compañero iba a comentar ella primero ¿sí? nosotras somos de la central de talentos la central de talentos empezamos hace varios años se puede pagar hacemos también le va a pasar el micrófono si me repito porque creo que no me escucharon este nosotras somos de la central de talentos y este iniciamos hace cuántos años hace como 3 años y este y lo que hacemos es trueque y la unidad de intercambio es el tiempo entonces no tenemos nada impreso y es una hora de tiempo de una persona equivale a una hora de tiempo de otra puede ser para ponerlo extremo una hora de de clases de física cuántica con una hora de pasear el perro ¿no? entonces si son una hora y una hora entonces lo que hacemos se llama central de talentos nosotros platicamos mucho sobre el nombre precisamente porque la idea no es yo no sé hacer nada mi trabajo es secretaria en una oficina y ahí me pagan entonces yo no puedo ser secretaria de alguien más a lo mejor y entonces no tengo que ofrecer entonces se llama central de talentos porque lo que aprovechamos son los talentos que ya conocemos o que vamos a descubrir que tenemos entonces hay personas que en el ejemplo que decía antes que pues que tienen este esta facilidad de pasear a los perros ¿no? a lo mejor que les tienen mucho miedo y no pueden llevarlos a pasear uno sí entonces eso ya es una habilidad que alguien más no tiene y que puede ofrecer a las personas que no tienen tiempo para llevar a pasear a su mascota o que salen de viajar o lo que sea entonces como funciona es que nos inscribimos tenemos una lista de lo que ofrecemos y lo que solicitamos y muchas veces al revisar lo que las demás personas solicitan descubrimos que realmente tenemos muchos talentos que hay cosas que pensamos que todo mundo podía hacer y que no lo hacen porque no saben cómo no pueden cómo no tienen el tiempo y entonces estos son los talentos que ofrecemos y a lo mejor hay un médico que en sus ratos libres ofrece en la central de talentos cortar plantas porque pues lo relaja o es otra cosa que sabe hacer aparte de ser médico entonces es como lo manejamos y yo creo que en este sentido en actumen también hay se pueden compartir tantas cosas diferentes que no tiene que ser precisamente la actividad a la que nos dedicamos para recibir dinero para subsistir si quiere el señor bueno yo no voy a usar el micrófono porque yo hablo fuerte entonces bueno tengo una pregunta ¿puede haber también consumidores solamente? o sea bueno yo entiendo la retribución con la comunidad ¿no? me quedo súper claro eso y es muy muy importante pero también yo he visto otros ejemplos por televisión ya lo habíamos platicado ¿no? de otras monedas laterales o como se diga que sí que luego también solamente hay consumidores solamente o sea el ama de casa por ejemplo que quiere comprar miel galletas o lo que sea pero no necesariamente tiene una una mercancía para intercambiar ¿no? eso es una y la otra es yo creo lo importante aquí de todo este rollo es sí aquí dice solidaridad ayuda mutua pero yo creo que lo más importante es la confianza o sea el tema de la confianza es importante aquí que la gente quiera bueno aparte de participar pero que la gente tenga confianza entre entre uno y otro porque el problema del mexicano es que está que está basado está basado bueno le da mucho valor al dinero como todo el mundo ¿no? pero pero se pierde la palabra ¿no? la confianza etcétera ¿no? entonces yo creo que este es el tema importante aquí porque todo lo demás yo lo veo súper legal ¿no? los compromisos y todo eso ¿no? los derechos ¿no? así y es totalmente legal el proyecto TUMIE totalmente legal si dice bien es la confianza de hecho hay que creer que estos pacientes valgan 10 pesos mas de hecho creemos que esto valga 50 y que esto valga 10 veces más cuando el valor es un poquito más de diferencia el tamaño es un poquito más grande es basado todo en la creencia y así la primera pregunta ah la idea que haya no son no consumidores esforzar a la gente de hacer algo pero también el ejemplo de llevar perros ir a hacer un mandado dar ride con un carro entonces la actividad es hacer promoción ayudar a pegar a limpiar la posibilidad de hacer es como dijo bien Eddie hay que salir del que no sé hacer nada no sabemos hacer y si no lo sé hacer ir a aprender más y más por eso en el Tiang y Tumista funcionaron muchísimo los talleres allá en Teotitlán se enseñó a hacer libros a trabajar el barro a trabajar el hierro o sea y también contestando tu pregunta ya si de plano no quieren como no se consideran que saben hacer algo pues también está el hecho de que cuando le compras a una persona que acepta Tuming tú puedes pagar tus productos con peso pero puedes decirle que te regrese el cambio en Tuming y entonces tú ya tienes Tuming y ya puedes estar pero no te van a dar bueno ahora sí que no estás como inmerso entre los 500 Tuming que te regalan sino nada más pides cambio en Tuming si o sea yo lo he visto por ejemplo que bueno llega una ama de casa y va y compra Tuming no está inscrito en la no es productora de nada es una ama de casa común y corriente entonces esta persona va y compra en este caso el Tuming o la moneda que sea lo intercambia por como dices tú por dinero entonces esta persona ya puede comprar productos pero realmente no está ella no ofrece ningún servicio o cambio solamente lo que hace es que si intercambia el dinero la moneda por Tuming en este caso y bueno ya hace compras solamente quería yo preguntar si es una obligación si es una obligación en el caso no del Tuming sino de todas las monedas aportar con productos algo o también puede ser solamente el consumidor solamente un cuate que va y compra y intercambia por monedas y eso cada grupo que crea su propia moneda decide sus reglas así que en Italia el cheque se distribuye gratuitamente también y si se distribuye a los consumidores yo al principio con Juan Castro decía hacemos lo igual también con el Tuming pero al final me di cuenta que es mejor forzar a la gente a hacer algo porque de hecho el Tuming es